Las personas que ella sigue en Twitter está Chris Brown, su exnovio y el cual la agredió físicamente una noche antes de la entrega del premio Grammy en 2009. Sus fans se preguntan si esto no habla mal de ella y se puede entender entonces como una falta de sensibilidad frente a otras víctimas de la violencia doméstica. Y es que según el sitio web Media Takeout, los dos mantienen comunicación privada desde hace algún tiempo y al parecer ahora quieren dejar constancia en público de ese acercamiento. Rihanna sigue aproximadamente a 384 personas entre las que ya se incluye a su ex y acto seguido Chris Brown ingresó a su cuenta y comenzó a seguirla de vuelta. Recordamos que después del incidente de hace dos años, un juez emitió una orden de restricción que mantenía a Chris lejos de su ex, aunque a comienzos de este año la restricción fue revisada. Eso sí, él continuará en libertad condicional por este incidente hasta el año 2014. Nos acompaña Susan Stipsiano. Susan, ¿qué podemos entender por esta nueva amistad virtual? ¿Reconciliación en puerta o simplemente Rihanna lo ha podido perdonar? Yo soy de las que piensan que siempre es bueno utilizar el borrón y cuenta nueva. Por supuesto, y qué más que hoy en día en el mundo digital de seguir a tu ex novio por medio de Twitter. Por supuesto, si él dice algo equivocado de ella o si hay un acercamiento, es público. Entonces yo creo que esta es una manera de ellos, como tú misma dijiste, de mostrarle a sus fans de que están empezando. Hay un acercamiento, una posibilidad y también como mujer, qué buena manera de seguir a tu ex novio que por Twitter. Por si acaso algo pasa, ella va a saber igual que todo el mundo al mismo tiempo. Bueno, pero hablemos, Susan, de la gente que está criticando esto y es en serio, porque esta mujer fue víctima de abuso físico por parte de su novio en ese momento. Entonces, ¿qué ejemplo le está dando también a las personas cuando ella hace este tipo de cosas? ¿No le serviría de pronto un poquito también de terapia para que ella trabaje un poco su autoestima? Porque tú sabes también, Susan, y repito, hace pocas semanas él seguía dando patadas y puños en un vidrio porque Ángel le hizo una pregunta que él no quería responder. Sí, me acuerdo, pero también recuérdate, Juan Carlos, que él precisamente pidió disculpas porque lo que pasó fue que al aire le preguntaron unas preguntas que la periodista puyó, puyó. Entonces, él reaccionó de mala manera. Sí, muchas disculpas, pero sigue dando puños. Ajá. Sí, pero ¿qué piensas de las personas que la ven a ella como un modelo? ¿Qué piensas de las personas que la ven como un modelo a seguir y que ella esté haciendo este tipo de acercamientos? Sí, yo creo que ella definitivamente ayer le pidió disculpas a una fanca al cual ella rápidamente le contestó tal vez sin pensar. Y creo que ella se tiene que dar cuenta que más esto es como un micrófono viral y que automáticamente le sale lo que ella dice y piensa. Y tiene que pensar las cosas bien como mujer, no solamente como artista. Pero si es entre pareja, en el amor, desafortunadamente nadie se puede meter. Te está yendo un poco lejos hablando ya de amor entre estos dos que hasta ahora y que sepamos son ex. Ahora, yo soy de las que piensan que aunque esta acción de seguir a Chris ha traído molestia en algunos fanáticos debido a los antecedentes vividos por la pareja, ¿se vale que los fans, los seguidores de Twitter se opongan en que ella le dé una segunda oportunidad? ¿Claro está de amistad? Yo creo que sí, totalmente. Son los fans de ellas, Navy, como ella les dice. Y obviamente gracias a los fans son que los artistas llegan a ser el top y a estar en la cima de los éxitos. Entonces también tienen que tener eso en cuenta cuando toman estas decisiones tan públicas y de repente tan rápidas sin pensar las cosas. Bueno, Susan, tú como publicista sabes muy bien de estos temas. Así que te escuche Rihanna y todos los que tengan algún, bueno, algún deseo hacer quizá lo mismo que ella. En otras noticias y como le habíamos informado, la gala anual del Hospital Saint-Yout pues dio la bienvenida a reconocidas estrellas del mundo de la farándula hispana, entre ellos a la actriz mexicana Angélica María y su hija Angélica Vale, quien de hecho fue la... Gracias por ver el video.